... No podíamos quedarnos solamente con la palabra del Intendente de Recreo, vinimos a Icaño y hablamos con el Intendente, el Jefe Comunal Pío Carleta, que fue el elegido para uno de los departamentos que va a ser la puerta de ingreso a la provincia de Catamarca, el sueño del Puerto Seco, el sueño de la Ruta 7, y sobre todo las aspiraciones de todos los intendentes que se unieron por primera vez en una foto que va a ser historia del Este Provincial. Al menos esa es la propuesta, al menos ese es el sueño que tiene el Intendente de Icaño, una de las regiones con mayor potencial del Este, y hizo referencia también a la figura de la doctora Lucía Corpazzi y del gobernador Raúl Jalil. Santo y pecador, suscríbase a nuestro canal y por favor compartan nuestros trabajos. En realidad, sí, buenas tardes, José, mira, tengo que explicarte más o menos cómo nace esto. En realidad vemos la necesidad que tenemos de estar unidos, de trabajar en conjunto, de que los intendentes puedan tener colaboración entre sí, porque tenemos mucha maquinaria, mucha herramienta, muchas ideas para colaborar con algún intendente que tenga algún inconveniente dentro de su jurisdicción, que está construyendo una obra, le falta una máquina cargadora, un par de camiones, y nosotros tenemos realmente mucha herramienta entre todas las municipalidades, nos juntamos las siete municipalidades del Este y tenemos una herramienta tremenda. Y eso es muy importante si trabajamos en conjunto y trabajamos como región, que es lo que buscamos, trabajar como región. Lo saco del contexto de herramientas y de recursos que tienen los intendentes, que sabemos que incluso hasta se pueden haber incrementado en esta gestión, y lo pongo al lado de las personas, de los intendentes como personas, que han sido intendentes, son intendentes muy fuertes en el Este, cada uno tiene una característica muy especial. Digo, también hubo un crecimiento allí, tiene que ver la pandemia, tiene que ver algo que haya acontecido para que esa foto se pueda dar, no tan solo la foto, sino el trabajo. Nosotros entendemos que desde la unidad del crecimiento, trabajar como región, la región de la Albigasta nos fue uniendo y vemos que nos estamos reuniendo con los intendentes y vemos que coincidimos en toda la forma de pensar, que necesitamos obras, que necesitamos los intendentes estar representados también en la Cámara de Senadores, que necesitamos trabajar en conjunto y hacer los pedidos en conjunto ante el gobierno provincial y nacional, y que si somos más y estamos juntos, las cosas se pueden lograr mejor. Ahora Pío Carleta va a dejar de ser intendente, o esa es la propuesta electoral que se viene. Digo, no lo veíamos a Carleta, senador, ¿por qué dijo que sí a esto? Bueno, porque la propuesta nace del sur del compañero Polti, que nos ofrece la intendencia para el norte, la senaduría para el norte, y bueno, nosotros vemos que es una oportunidad histórica para el norte, para la población, para nuestra dirigencia, para nuestra gente, y no la podemos dejar pasar. Por eso aceptamos la candidatura y nos vamos a poner a trabajar para completar este proyecto político que tiene el Departamento de la Paz. Pío, ahora decimos, acepté ser senador, y van a tener que ir a pedir y a sentarse con un gobernador Raúl Jalil, y con un poder político como el de Lucía Corpazzi. Digo, ¿cómo es la relación de Pío Carleta, particularmente con Raúl Jalil, que aparentemente ha logrado armar un frente electoral donde hay consenso en general, no? Bueno, el mismo consenso lo tenemos acá, el mismo consenso con Raúl, con la doctora Lucía, un gran respeto a nuestra presidenta del partido justicialista, nuestra ex gobernadora, una directora, una candidata a cabecelista como senadora nacional, y nosotros vemos que con todo nuestro esfuerzo para tener la mayor cantidad de votos posible, para que podamos preparar el gobierno nacional y provincial. Ese es el trabajo que nos vamos a dar, que lo venimos dando siempre, y bueno, hoy tenemos que concretar ese proyecto político. ¿Qué dice la gente, no? La gente del pueblo que no va a tener a un Pío Carleta como intendente, el intendente de cercanía, vamos a ver después más adelante quién lo sucede en la intendencia, pero, ¿cómo lo está tomando la gente que se vaya de Caño a la ciudad? Y lo toma con mucha alegría, veo que tenemos muy buena aceptación cuando ya confirmamos la lista, cuando hicimos lanzamiento de campaña, ayer tuvimos lanzamiento de campaña Canicaño, con toda la dirigencia presente, con mucha gente que nos acompaña y que dice, perfecto, necesitamos una voz en capital, necesitamos un senador que resuelva los problemas de nuestra jurisdicción, que viene postergado durante décadas, que nosotros en realidad necesitamos un gran trabajo sobre el déficit de empleados públicos, que tiene vialidad, que tiene salud pública, que tienen los docentes en las escuelas, yo tengo 36 escuelas que nos falta personal de limpieza, nos falta preceptores, nos falta que el municipio está asistiendo y el municipio llega a un momento que no puede pagar los sueldos, que no puede pagar los becados, que está sobrecargado y sobredimensionado. Yo creo que habría que gestionar, hablar con el señor gobernador, con nuestra senadora nacional, con todas las fuerzas políticas para ver qué se puede hacer por esta jurisdicción que realmente hace 10, 12 años que reclamamos todos estos puestos de trabajo y que reclamamos toda esta situación. Hemos venido acompañando al gobierno. Sí, bien es cierto, yo como intendente he venido acompañando y resolviendo, pero también el militante, el votante, el vecino, que espera que esa beca se convierta en un contrato de servicio, en algo más positivo, en un trabajo en blanco, llega el hartazgo y el cansancio. Y bueno, ese hartazgo y ese cansancio vemos que quizás lo podemos resolver desde la Cámara de Senadores, proyectando, pidiendo más presupuesto para nuestra jurisdicción, mejorando todo el sistema educativo y el sistema sanitario de nuestra población. Y bueno, en realidad se ha proyectado muchas rutas con el señor gobernador, la ruta 7, que es el sueño del PIB, como quien dice, todo el departamento de La Paz se beneficia, y el departamento Ancasti, y la ruta 2, que se está presupuestando y se está recuperando, todo el trabajo que hacemos desde el municipio, en conjunto con Vialidad de la Provincia, en conjunto con los ministerios de producción, y con el ministerio de obras públicas, con el ministerio de salud, todo ese trabajo lo vamos a ir, yo creo que ha habido un senador en la provincia, del departamento de La Paz, que habla con los intendentes, que trabaja junto a los intendentes, y que trabaja junto a los consejos del liberante, las fuerzas vivas de nuestra localidad, de nuestro departamento, yo creo que eso va a ser muy positivo. Intendente, lo saco del contexto político, y lo saco de intendente, y le hablo a Pío Carleta, y lo llevo de nuevo al primer tema, como hombre, ¿no?, y como vecino, como catamarqueño, ¿qué le provoca, y sin el discurso político, ¿qué le provoca la foto con los intendentes del Este? Y me provoca mucha esperanza, me provoca madurez política, que hemos madurado los políticos, que hemos madurado, por ejemplo, nosotros nos sentamos con el intendente de Santillán, de Ancasti, que es de otro signo político, y podemos hablar cara a cara, y nos ofrecemos apoyo mutuo, y nos ofrecemos, en bien de nuestra comunidad, en bien de nuestra región, todo lo que sea necesario. Entonces, esa madurez política es muy grande. Soy un agradecido de Dios como hombre, de que Dios me da esta oportunidad de representar a nuestro Este catamarqueño, de estar junto a los intendentes, de que nos escuchemos entre nosotros, y que dejemos de lado, quizás por un momento, toda esa puja política, esa ambición política, y nos dediquemos más fuerte a pensar en nuestra gente. Porque dentro de todo, yo entiendo, hablando con los intendentes, que todos tienen ideas sanas, que todos tienen ideas progresistas, de progresar, de crecer, de una comunidad en crecimiento, una comunidad educada, que tengan buenas escuelas, que tengan buenos servicios, que tengan... y como intendente, no lo podemos lograr, porque los medios económicos, así en soledad, separados, no quizás, no lo podemos concretar. Y en conjunto, sí lo podemos concretar. Cuando el intendente vecino, por ahí te dice, ¿Puedo sacar un viajecito de arena del río? Sí, vení, voy a llevar la máquina. No, no la traigás, te la vamos a cargar con la máquina nuestra. Porque en ese departamento vecino, se está resolviendo un problema de un vecino, no interesa de qué color político sea. Se está resolviendo el problema de un vecino, ancasteño, lapaseño, del alto, de los altos, de toda la jurisdicción, que está realmente en problema y que no lo puede solucionar. Intendente, muchísimas gracias. ¿Podemos decir un este que ha madurado y es tiempo de recoger las frutas? Eso es lo que realmente nosotros vemos. Y, bueno, esperamos tener éxito con esta unidad. Entendemos que nos escuche el gobernador. Tuvimos reuniones con la doctora Lucía. También nos recibió, muy contento de ver la unidad. No fuimos a reclamar nada, sino fuimos a ofrecerle. Todo el apoyo político para su candidatura y fuimos a ofrecerle también al gobernador todo el apoyo del Este. No fuimos con ninguna pretensión. Ni que yo quiero ser senador, ni que aquel quiere reelección. Fuimos a ponernos a disposición de nuestro gobierno, de nuestro partido, de nuestro presidente Alberto Fernández, de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández. Y, bueno, a disposición de todos y todas. Realmente eso es lo que buscamos. Gracias. 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 Gracias.